Música Hola, el día de hoy te voy a enseñar como hacer esta pasta para modelar o arcilla con la que puedes hacer cualquier proyecto que te guste en especial si es un proyecto grande y no quieres que se te encoja como la porcelana fría necesitarás aceite y papel de baño, maicena o fécula de maíz, harina de trigo, pegamentos colar blanco o cola blanca y masilla acrílica comienza por desenrollar todo el papel de baño comienza a romperlo y colócalo en un recipiente cubre el papel con agua caliente y ten bastante cuidado deja el papel reposar en el agua caliente hasta que ésta se enfríe y cuando ésta se enfríe exprime el papel y colócalo en el recipiente en el que vamos a mezclar los demás ingredientes luego de empezar me di cuenta que era mucho más fácil utilizar un colador para sacarle toda el agua al papel así que haz esto desde un principio y no te compliques como yo vamos a colocar una taza de harina y una taza de maicena coloque solamente la mitad de la harina y de la maicena primero para colocar la otra mitad después 2 tercios de taza de pegamento blanco no te preocupes que voy a dejar las cantidades detalladas en la descripción de este vídeo agrega una taza de masilla acrílica esto no es yeso ni silicón es masilla acrílica que se utiliza para sellar grietas en las paredes la consigues en ferreterías y por último añade un cuarto de taza de aceite estoy utilizando aceite vegetal pero tú puedes utilizar cualquier aceite aquí estoy añadiendo la otra mitad de la maicena y de la harina y mezclo muy bien cuando sea difícil de mezclar con la cuchara vamos a amasar con las manos si ves que tu masa aún sigue demasiado pegajosa no tengas miedo añade más harina o más maicena conforme la necesites y sigue amasando hasta que ya la masa no se pegue de tus dedos lo bueno de esta masa es que es muy muy resistente una vez que está seca se secan las piezas en 24 a 48 horas y no se encogen por eso me gusta hacer esta masa para decorar frascos para decorar botellas, para hacer esculturas o alguna cosa que yo requiera que mi masa no se encoja puedes guardarla envuelta en plástico como yo hice ves que no se pega nada de mis manos después de sacarla del plástico estas son figuras que hice con ella puedes ver que son muy resistentes y son también bastante livianas pues está hecha a base de papel higiénico voy a utilizar esta masa en un próximo video que voy a subir de como hacer una casa y un jardín de hadas así que no te lo pierdas y espero que este video te guste y y y ¡Gracias!